¡Hola! Soy Miss Alpaca y el día de hoy te quiero enseñar cómo hacer este monedero de sandía. Primero tomas la medida del zipper. En el papel marcas una línea con la medida que usaste y le agregas 2 centímetros extra para la costura. Marcas el centro y con un compás haces un círculo que pase por los extremos de la línea que marcaste. Marcas 2 y 3 centímetros menos desde la orilla del primer círculo para crear un segundo y tercer círculos más pequeños. Una vez listo cortamos. Ya cortado doblamos el círculo a la mitad. Y cortamos en la línea que se marcó en el doblez. Doblaremos la tela y marcaremos por encima una de las mitades del patrón. Estando marcada empezamos a cortar. Asegúrate de unir ambos lados de la tela con alfileres. En una de nuestras mitades cortamos la primera línea para posteriormente marcar y cortar en la tela doblada a la mitad. Cortamos la última línea. Y repetimos el paso anterior donde marcamos la tela y después la cortamos. Una vez ya tengamos nuestras seis piezas, unimos las piezas blancas y rojas con las mitades verdes y les ponemos alfileres. Con aguja e hilo nos ponemos a coser toda la orilla de la parte roja. Y repetimos el proceso con el otro lado. Unimos nuestras partes por el revés y cosemos con margen de un centímetro en la orilla. Unimos el cierre con alfileres. Una vez con los alfileres nos ponemos a coser por toda la orilla de cierre y la unión del monedero. Una vez terminado volteamos nuestro monedero. Y estará listo. Para marcarle las semillitas puedes usar fieltro negro. O pintárselos con pintura acrílica. Así quedaría nuestro monedero. También puedes meter tu labial, tus monedas o hacer una versión más grande para que sea un lapicero. Si te gustó este tutorial no dudes darle manita arriba a este video, compartirlo en tus redes sociales. Y si quieres estar al pendiente de mi, en estos días reabriré mis redes sociales para que me sigas. Nos vemos, bye bye. Bye bye.